Citacliptina. ¿Cuándo y cómo debemos tomarla? Tu farmacéutico informa. Citacliptina es un fármaco utilizado para reducir los niveles de glucosa en sangre en pacientes adultos con diabetes de tipo 2, sobre todo en pacientes con sobrepeso cuando la dieta y el ejercicio no pueden controlar por sí solos los niveles de glucemia. Se puede usar tanto en monoterapia, cuando la metformina no está indicada, como en combinación doble o triple con insulina u otros hipoglucemiantes orales, tales como metformina, sulfonilureas y otros que potencian su efecto. Actúa principalmente estimulando la producción y liberación de insulina y reduciendo la producción de glucagón al inhibir la enzima dipeptidil peptidasa 4, que degrada unas hormonas denominadas sincretinas, responsables de ejercer estas funciones. Esto contribuye a que la glucosa entre en las células y se normalicen sus niveles en sangre. En las farmacias, citagliptina está comercializada en forma de comprimidos de 25, 50 y 100 mg. Además, hay disponibles medicamentos en combinación con metformina. Todos ellos requieren receta médica. La dosis habitual de citagliptina es de 100 mg al día en una única toma, aunque en pacientes con insuficiencia renal puede ser necesario reducir la dosis hasta 25 o 50 mg por día. La citagliptina se puede tomar con o sin alimentos. Ante un olvido, se recomienda administrar la dosis no administrada cuanto antes, salvo que faltara poco tiempo para la siguiente, que debe ser a la hora habitual. Nunca se deben administrar dos dosis el mismo día ni duplicar la siguiente toma. Al tomar citagliptina, sigue las recomendaciones de tu médico farmacéutico en cuanto a dieta y ejercicio, que te ayudarán a controlar mejor la glucemia. A pesar de que no es frecuente su interacción con otros medicamentos, es importante que informes a tu médico o farmacéutico si estás utilizando otros medicamentos o complementos alimenticios, aunque no precisen de receta. Cuando se combina citagliptina con otros fármacos antidiabéticos, es posible que se produzcan hipoglucemias, es decir, bajadas importantes de la glucosa en sangre. Puede representar una situación grave, por lo que debes hablar con tu médico sobre cómo reconocer rápidamente los síntomas de hipoglucemia, como temblores, dolor de cabeza, mareos o aturdimiento. Y cómo reaccionar en estos casos. La citagliptina suele ser bien tolerada. La reacción adversa que con más frecuencia aparece durante el tratamiento es, además de la hipoglucemia, el dolor de cabeza. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te informaremos sobre cómo debes tomar citagliptina y sobre cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.